Trabajadores del sector restaurantero continúan en la labor de hacer que los amantes de la comida disfruten de platillos cénicos. Y en esa búsqueda, los dueños de un negocio en San Andrés Cholula crearon esta hamburguesa. Tratamos de innovar con productos nuevos mes con mes. Hacemos hamburguesas diferentes de autor. A veces invitamos chefs, amigos o de otros lados a que hagan nuevos platillos en esta parte de la innovación. Se trata de una hamburguesa que por su presentación pareciera sacada de alguna película. Y bueno, a decir de sus creadores, la inspiración de este platillo nació en una serie de televisión. Yo que soy fan de Los Simpsons, existe una hamburguesa dentro de la caricatura que se llama Taparterias. Son seis carnes, lleva seis quesos, lleva queso cheddar, lleva chile casero que aquí lo preparamos, lleva tocino ahumado, chorizo y lleva unas papas con queso cheddar, cebolla caramelizada y tocino. El montaje sí es tener una buena coordinación entre equipo para que puedas llevar este proceso de planeación para esta hamburguesa. Y su preparación, aseguran, es especial, pues va más allá de una hamburguesa tradicional. Tanto que ya crearon un reto para reconocer a quien termine con ella en un tiempo límite. Buscando un poquito más para ver cómo interactuar con la gente, decidí sacar un reto, entonces estuve buscando más o menos cuánto come una persona aproximadamente en un reto, en qué tiempo, que por cierto son 25 minutos los que tienen para comerse el producto, que pesa aproximadamente 2.1 kilogramos. El reto nosotros lo que buscamos es amantes de la comida. Y al ser un tamaño poco convencional, los que en cocina la preparan, tienen sus recomendaciones a la hora de comerla. Yo lo recomiendo empezando por la carne, ya que el pan te puede llenar, y tomando mucha agua, tomando mucha agua es como que haciendo el proceso para que te puedas digerir, y tomándote tu tiempo para que no te puedas llenarte rápido, porque si te comes muy rápido, pues lógicamente te llenas muy rápido. Entonces, mi recomendación es llegar, comerte primero la carne y al último las papas. Y bueno, ya hablamos de los ingredientes, pero también es importante hablar del tamaño, para que se dé una idea, mire nada más. Son aproximadamente 28 centímetros de altura lo que tiene esta gran hamburguesa. ¿Usted se la antoja? Con imágenes de Axel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.